Ahí va, ahí va Y me hizo agarrar, de todo el sol, de todo el sol De mi existencia, de un tanto olvido, que me dejó Y veo esta visión, y es mi sentencia, que nunca pueda, para el favor Voy de cantina en cantina, a ver si el ritmo me calma Pero te llevo en mi perderra Porque eres alma de mi alma En todas partes Te estoy mirando, oigo tu risa, que es mi pena Si estoy dormindo, me estoy soñando, mi alma quiere así volar Voy de cantina en cantina, a ver si el ritmo me calma Pero te llevo en mi perderra Porque eres alma de mi alma En todas partes Te estoy mirando, oigo tu risa, que es mi pena Si estoy dormindo, me estoy soñando, mi alma quiere así volar ¡Suscríbete al canal!